Vamos a probarlo, Carol. Vamos a meter el dedo, aunque ya lo he hecho para asegurarme de que no hacía mucho daño. Voy a meter el dedo a ver... Tienes tiritas cerca. Y cierra, mira, mira, mira cómo cierra. ¡Ay, cómo te coge! ¡Ay, qué daño! Que no, que no, que no hace daño. Que tienen muy mala fama, ¿verdad, Carlos? Sí, por los dibujos animados. Realmente es la planta de los dibujos animados la que parece que va persiguiendo al explorador de la selva, ¿no? Porque estas plantas son prácticamente todas plantas de la zona del Amazonas y por ahí. Y entonces entre las pirañas, la boca, los dientes, pues todo se junta. Pero realmente es una planta como otra cualquiera. ¿Más frágil? Sí, es mucho más frágil que una planta normal. No resiste el agua del grifo, no resiste los abonaos. Realmente sí que necesita pillar alguna mosca o algún mosquito para conseguir el nitrógeno para crecer. No podemos echarle una rodaja de salchichón. No se lo comerían. No es lo mismo y probablemente con las especias la mataría. Es una planta delicada, es una planta muy difícil de cuidar y realmente no suele funcionar mucho en casa. Mira, vamos a ver, Carol, una cosa muy curiosa de las plantas carnívoras que me ha enseñado Carlos. Creemos que cierran cuando tocamos estos pelitos de aquí, pero no. Ellas tienen, Carlos, explícalo, unos pelitos dentro. Sí, tienen seis pelitos dentro y cuando tú tocas uno, realmente la planta no se cierra porque considera que es un error. Cuando tocas el segundo, porque tiene unos 20 segundos, a los 20 segundos el sistema se desactiva, pero si antes de 20 segundos el bicho en cuestión toca el segundo pelito, la planta se cierra porque ya da por supuesto que hay algo para comer. Pues aquí se ha equivocado, pero no suelta, no suelta la planta. Ahora tarda algunas horas en abrirse, tarda unos 10 días en digerir, por ejemplo, una mosca normal o un mosquito, tardaría unos 10 días. A los 10 días la boca se abriría y ya habría disuelto la mosca y quedaría el exoesqueleto de la mosca o del bicho que fuera en cuestión, claro. ¿Y qué tamaño de insectos pueden comerse estas plantas? Mosquitos básicamente, moscas, bichos muy pequeñitos, aunque es verdad que hay plantas carnívoras, sobre todo del tipo nepenthes atrapamoscas. Esto que tenemos aquí también es una planta carnívora. ¿Y qué hace? ¿Cómo se come? Bueno, esta tiene un vaso que lo que hace realmente es atraer a las moscas. Por la parte de arriba aquí suelta una especie de melaza, la mosca viene y automáticamente, en cuanto se queda pegada, empieza a desfilar para abajo y la disuelve. Entonces, es la forma, como te digo, de conseguir nitrógeno. Muchas de estas plantas son plantas parásitas, viven de la savia de otros árboles porque se meten en su sistema de savia y viven de eso y luego con lo que van pillando. Y claro, en el Amazonas y sitios así o en sitios tropicales, pues mosquitos, otra cosa no, pero haya patadas. ¿No recomiendas tener esta planta en casa? Bueno, es una cosa curiosa, a lo mejor para los niños y esto es una cosa curiosa o para coleccionistas. Realmente, como planta de adorno en casa, pues oye, pues ten un poto o ten un anturio, no ten otra cosa. Con más flor. Con más flor y más tamaño. Bueno, que me ha dado, me hace cosquillitas, ¿voy a probar otra vez? Esta se ha portado bien, se ha portado bien. Muchísimas gracias por explicarlo tan bien, Carlos. A vosotros por venir, gracias. Gracias. Gracias.